Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos El 13 de agosto del año 1985 En Anzuategui, al norte del departamento del Tolima El hogar de Don Oscar Vitrago y Doña Ana Osorio Reciben la bendición de Dios Un hijo como respuesta del Creador Andrés, el segundo de tres hermanos De Don Oscar hereda el amor por su familia Su pueblo y los caballos Tres cosas que sembrarían en el corazón de su familia y amigos El orgullo de ver sus logros Y en ocasiones compartir su tristeza Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Desde su niñez mostró el apego por los caballos Razón por la cual, siendo aún un niño, gana su primera competencia Donde demuestra su familia, donde demuestra su talento y llena de orgullo su casa Andrés, como con cariño, como con cariño lo apodaron sus amigos Amigos, amigos, que le rindieron homenaje Con emotiva caballos El 11 de enero del año 2015 Cabalgata que recorrió las calles del pueblo, pueblo que lo vio crecer Y que pese a su temprano y que lo vio crecer Y que pese a su temprana partida, continúa presente En el corazón de quienes tuvieron la enorme fortuna de compartir su amistad Y hoy continúan su legado, dando nombre y renombre a esta tierra de bendición Andrés Duitrago Osorio, tu familia, amigos Anzuategui, te recuerdan por siempre El presente trabajo rinde homenaje a un anzuateguno que permanece en nuestros corazones Y siempre honraremos tu memoria, amigo Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido, llegó a la cara Su noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a puro pelo Cruzó como rayos tierras callaritas Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llegó hasta Esquinapa Y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis ya se iban cayendo Que llevaban todos los hijos sangrando Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del Yaqui le dio su ternura Dicen que cojeaba de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta Hermosillo Siguió Pataborca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver el Senada Y este fue el corrido del caballo blanco Que salió un domingo de Guadalajara